¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta primera cita edición electoral por el canal de Ingobernables. Aquí con mi sombrerito de paja toquilla, por supuesto, estoy en Manaví, tierra hermosa donde se come riquísimo. Me acabo de comer una tonga espectacular, así que esta entrevista va a salir de maravilla. Ya les presento a su candidato. Y el candidato que tengo delante de mí es el candidato alcalde de Porto Viejo, Rafael Saltos. ¿Cómo está? Y muchísimas gracias por permitirme venir a Manaví y tenerle a usted como primera cita. ¿Cómo le va? Gracias, querida Londra. Un inmenso placer estar con usted. Además, la admiro, ¿no? Yo la sigo en redes, querida Londra. Uy, esas redes, que se ponen intensas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Así que tiene aquí también a alguien que la admira como periodista. Perfecto, muchísimas gracias. Oiga, la tonga es buenísima, Manaví. ¿Qué comida le gusta más de aquí? Viche. ¿Cuál es el viche? Porque una vez lo probé, pero no me acuerdo qué es. El viche es una sopa con maní, con bolón, bolas de plátano, pescado, camarón, dependiendo del viche. Ya. Le tiran algunos, le tiran yuca, otros no le tiran yuca. Potente. Frejoles, habas, habichuelas, es una mezcla. Es una afanesca, pues ya. Pero es exquisita, a mí me gusta mucho, la verdad. Esa es su comida preferida, digamos. Es uno de mis platos preferidos. Es difícil tener un plato preferido en Manaví con tanta comida exquisita que tenemos, ¿no? Confirmo. El viche, el corviche, el ceviche, todo termina en viche, el encebollado portovejense. Para mí los mejores encebollados del Ecuador están en Puerto Viejo. Además hay diferentes tipos de encebollados en Puerto Viejo. Uy, si le dices a un guayaquileño, porque el guayaquileño dice que el encebollado es de allá y que todo es de allá. Yo no he dicho el origen, yo he dicho dónde están los más ricos. Por ahí también, entrevistando al prefecto también me dijeron como que es lo mismo. Así que parece que los manavas están de acuerdo en eso. Y la verdad es que he probado unos encebollados bien ricos acá. Rafael, bueno, diciéndole el gusto de verlo y sobre todo para aprender un poco, conocerlo un poco en la vida personal y también en la vida política, porque ahora está de candidato también a alcalde de Puerto Viejo. Y es importante que todas las personas que estén viendo, no solo de Manaví, sino a nivel nacional, conozcan también a los candidatos que se vienen ahora a la seccional. Vamos a empezar un poco con su vida. Ustedes, 14 hermanos tienen, son 14 en total. No, somos 18, de parte de padre y madre 14. Padre y madre 14 hermanos, ¿cómo fue eso? ¿Qué número es usted? El 11 creo, si no me falla la memoria. El 11 o el 12. El 12. ¿Y cómo fue vivir en una familia tan numerosa? En Manaví suelen tener nuestros abuelos, nuestros padres, tenían muchos hijos. Realmente, en lo que a mí respecta, fue una infancia, hasta cierta etapa, cuando mi padre murió, yo tenía 9 años, 10 meses exactamente, estaba en sexto grado de la escuela Tiburcio Macías. Las cosas cambiaron, ¿no? Y a mi madre tuvo que asumir cómo lograr llevar a cabo... Con los 14. Con los 14 hijos. Partiendo de que las familias son patriarcales, en esa época, si faltaba el padre, faltaba todo. Entonces, fue complicado en la etapa que más recuerdo. A medida que va creciendo, los recuerdos van más chiquitos, no tienes todos los detalles de la infancia, pero... Pero antes de que su papá muriera, por ejemplo, el vivir con todos esos hermanos, ¿se llevaban bien? ¿Jugaban? ¿Cuál era un domingo habitual en esta familia tan numerosa? En mi caso, dependiendo del domingo que te tocara, limpiar el piso. Ya, ok. Todos los domingos teníamos que ponerle cera a las tablas. Ok. Era parte de mantener la pulcritud de la casa por parte de mi mamá. ¿Le tocaba un hermano cada domingo? Uno cada domingo. Ya. Nos tocaba hacer eso, ir al mercado, a la platanera. Hay un lugar que se denominaba la platanera en Puerto Viejo. Sí. Mi padre era uno de los referentes de ese espacio de comercio de la capital manavita. ¿Por qué referente? Porque fue, además, fue fundador de una de las primeras asociaciones del Ecuador de exportadores de banano y de plátano. Era un luchador social y era un espacio icónico de Puerto Viejo. Era un espacio de encuentro de las familias donde hacían los mercados, donde hacían las compras. Y en esa época, y todavía, parte de la entidad del comercio es el plátano, en el caso de Manaví, de Puerto Viejo. Entonces era un hombre muy respetado, muy querido, muy honrado. Y ahí se encontraba la familia portovejense. Entonces el domingo también nos tocaba, muy niño, con mi madre o con algunos de mis hermanos mayores, ir a la plaza a ver el plátano para que no falte en casa, ¿no? Con el plátano se hace de todo. De todo. De colada, corbiche, empanada, caldos. De todo. Entonces... Y mañana se inventa cualquier otra cosa y ahí está el plátano. Entonces podía faltar todo menos en plátano. Claro. ¿Y había algún momento de ocio? Desde pequeño también usted entendió el tema de que hay que trabajar, hay que trabajar y hay que sacar a la familia adelante. No recuerdo haber tenido mucho ocio en mi infancia. Son de las partes que a mí me tocaba trabajar. Mi padre, cuando te contaba que mi papá muere... Usted tenía nueve años y diez meses. Nueve años y diez meses. Mi papá muere en noviembre. Me cierran el primero de noviembre de 1988. Y justo se entreviste por esta zona, ¿no? Sí. ¿Por este tiempo? Sí. Justo en estos días mi papá acaba de cumplir un año más de fallecido. Y en ese rato me tocó asumir, empezar a trabajar para poder estudiar. ¿De qué falleció su papá? Le dio un derrame cerebral, le dio un infarto y no pudo sobrevivir a ese evento. ¿Un momento durísimo entonces para todos? Muy duro para todos. Muy fuerte. Te pierdes en ese momento a la persona que significaba el sustento de la familia. Una familia extremadamente grande. Y en un barrio nada sencillo en el que vivíamos, que con el pasar de los días, meses y años, se fue complicando la situación. Son parte de la profundización, donde se profundiza la pobreza en Puerto Viejo. Nací en uno de los barrios más pobres de Puerto Viejo. ¿No era entonces una familia acomodada? No, no, no. Cuando papá vivía no faltaba la comida. Claro. Antes la prioridad era que no falte la comida en la mesa. Incluso la educación era algo secundario. Pero cuando muere papá, todo se complicó. Todo se complicó. O sea, a esa edad empecé a vender periódicos. ¿A la edad de nueve años? Sí. Nueve años, diez meses, unas semanas después. Y ya venía mirando el tema por esas ganas de trabajar, de ver a mi papá. Ya me levantaba muy temprano en las mañanas. Y empecé a vender periódicos para poder pagar mis estudios desde ese momento. Para comprarme las cosas más básicas que significan subsistir. Y así todas mis hermanos. Mis hermanos llevaban cosas en sus mochilas para vender en el recreo. Y así nos estudiamos. Todos somos profesionales, Alondra. ¿Y su mamá? Mi mamá es una mujer extremadamente fuerte y amorosa. Yo creo que su fuerza y al mismo tiempo su amor logró que surgiéramos poco a poco. Nos metía en la cabeza. Mi mamá estudió en la escuela solo hasta segundo grado. Y tenía una fijación, un propósito en su vida. Que ninguno de sus hijos se quedará en el nivel de educación que ella tuvo. Y nos metía en la cabeza permanentemente la... Había que estudiar. Claro. La educación salva vidas. Sí, sí me advirtió usted que era bastante sensible. Sobre todo cuando le tocáramos la parte del tema de su infancia. ¿Por qué todavía, ya usted tiene 44 años, no? Sí. ¿Por qué al pensar todavía en esa etapa, cuando tenía nueve años, cuando empezó a vender periódicos y hablar de su mamá, le hace sentir tan... Esa sensibilidad y ese dolor, digamos. ¿Fue muy duro? Claro, fue duro. ¿Cómo no va a ser duro que un niño que debe estar jugando... Cuando salga a las calles a trabajar? Ajá. Pero... Yo creo que eso nos permitió formarnos entendiendo lo que pasa ahora, por ejemplo. Y por qué ahora estoy más sensible, porque estoy caminando a Puerto Viejo. Y voy mirando las familias, los niños. Y para mí es inevitable no verme. Ver que todavía hay mucho que hacer. Hay una desigualdad muy fuerte en los barrios de Puerto Viejo. Y no hay día en el que no me encuentre una historia en la que no me identifique. Claro. Y por qué tiene que ser así. ¿Por qué no podemos cambiar las cosas? Yo creo que es posible cambiar las cosas. No consigo que porque nazcas en un lugar tengas menos oportunidades que otros chicos. Yo vivía en una loma en Puerto Viejo. Puerto Viejo es un valle, hay lomas alrededor de Puerto Viejo. Y lo gracioso es que todo el mundo sueña estar arriba. Yo soñaba como ser como los que están abajo. Claro. Porque, claro, cuando yo miraba en las lomas y miraba a Puerto Viejo, los chicos con mejores y más oportunidades estaban abajo. Entonces yo soñaba con ser como los de abajo. Claro. Qué ironía, ¿no? Qué ironía, sí. Pero lo logré. Claro. Ahora voy a preguntar el camino y cómo lo logra, pero me quedo con una frase que yo cuando estaba entrevistando justo a Leonidas Issa, que lo entrevisté aquí mismo en primera cita, trataba de decirle esa misma pregunta. No tiene por qué ser así. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué la gente que nace en un nivel, digamos, socioeconómico totalmente diferente a los demás? ¿Por qué no tener las mismas oportunidades? ¿Por qué no tener el acceso a la educación? ¿Por qué los niños tienen que salir a la calle a vender caramelos o vender periódicos? ¿Pero por qué? O sea, cuando lo que necesitan es educación, cuando lo que necesitan es salud. Y parte de la felicidad no es tener una tablet o es tener un lugar donde comer o el celular. O sea, a nivel general estamos en una sociedad en donde constantemente estamos viendo a personas adultas con esa añoranza de lo que nunca se pudo tener, no por la familia, porque imagino que su mamá se partió el lomo también y su papá está donde lo pudo. Pero ¿y lo demás? O sea, ¿por qué no darle todas esas posibilidades? Igual me di el tiempo para lanzarme en las lomas polvorientas y subirme a una bolqueta usada de algún amigo y tenerme el loma abajo. ¿El tiempo hubo? Igual me di el tiempo. Los niños también buscamos la forma de hacer aquello. A pesar de lo difícil que fue mi vida, obvio, también fui feliz. Claro. Me quedo con eso también, ¿no? Fui feliz. ¿Y cómo defines tú la felicidad, por ejemplo? Porque muchos lo definen con cosas materiales o con posibilidades o con privilegios. Una gran sonrisa en el rostro, un gran abrazo de alguien que amas, el beso de mis hijos cuando llego a casa, el beso de mi esposa, el abrazo de mi esposa, el consuelo de mi esposa. Y la felicidad cuando eras niño, ¿cómo la definías? Subirme en la bolqueta, en las lomas abajo, en unas lomas polvorientas y gritar a todo pulmón, el, ah, o viva, o aquí estoy vivo. Claro, claro. Sentirte vivo. Sí, sí, sí. Sentirte vivo no significa tener un encarro, que es bueno tenerlo, si llegas a tener las condiciones, sino disfrutar el momento que te regala la vida para sonreír, para mirar a mamá, para mirar a un hermano, para comer. En ese rato el que nos falte la comida en casa, para mí ese era un momento de felicidad. ¿Cuál era la comida que más se comía cuando eras pequeño, una vez que ya quedó tu mamá? Yo comí casi todos los días de mi vida bola de plátano con agua caliente y café. ¿Bola de plátano con agua caliente y café? Sí, a veces café, a veces no y un poquito de azúcar. ¿Pero cómo el agua caliente? Mi mamá se levantaba en las madrugadas, antes de que yo salga a trabajar, me hacía una bola de plátano, la aplastaba. ¿Una bola de plátano es como un bolón? Un bolón, un bolón, un bolón de plátano. Cuando había queso, se le ponía queso. Bueno, no solo era el plátano hervido y luego se lo aplastaba con la piedra que hacía la bola. Luego lo ponías en el plato y luego yo lo aplastaba con la cuchara. Le pones agua caliente. ¿Como una sopita? Una sopita y un poco de azúcar. ¿Azúcar al agua y el bolón? Sí, un poquito de azúcar. Y cuando había café, café. ¿Y eso casi siempre? Casi todos los días y cuando había como le agregábamos un huevo frito, pero no siempre hubo. ¿Y cómo era la relación con tus hermanos? ¿Jugaban o ellos fueron determinados su camino? Algunos eran, bueno, casi la mayoría más, o sea, eran mayores que tú, ¿no? Al final yo crecí fundamentalmente con 10 mujeres. Los hermanos míos fallecieron. Ya. En realidad al final me crié con 10 hermanas. Yo soy el único hombre en la mayor parte del desarrollo de mi vida. Son 10 mujeres. 10 mujeres. 10 mujeres. Y entonces en este marco, ese fue el espacio en que crecí. ¿El consentido? No. Sí, es inevitable no serlo, pero no tanto. A mí sí me enseñaron desde muy chiquito las tareas igualitarias. No había diferencias, ¿no? Ya, claro. Entonces, mi mamá era un poco más machista. Sí, así. Pero mis hermanas... O sea, tu mamá te consentía más. Sí, mis hermanas también, pero en los oficios de casa también me tocaba hacer los míos, ¿no? Pero también era el chico que trabajaba, que ayudaba a la casa. Ya, claro. Y que además ahorraba dinero para comprarme. Mi mamá me recogía cada centavo, mi mamá me lo guardaba. Ya. Para mis estudios o para comprarme algo que quisiera y que me tocaba mucho tiempo recoger para poder adquirirlo. Pero sobre todo para la educación, 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 educación. ¿Y con eso pudiste ir a la universidad o estamos hablando de colegio todavía, escuela, colegio? Estamos hablando de escuela y colegio. Todavía ahí. Ya en el colegio, yo estudio en el colegio Olmedo y ya empiezo a tener mis propios negocios. Ya. A partir de los 15 años yo puse a tener mis propios negocios. Ya no trabajaba para nadie. Realmente siempre fui algo independiente. Era canillita y claro, era mi negocio. Cuánto vendía, ganaba. Luego empecé, yo dormía en el mercado. Yo atendía un saco en el mercado y ahí dormía en las madrugadas. ¿Por qué? Porque también vendía legumbres. Entonces compras las legumbres en las madrugadas, guardas legumbres para que no le pase nada, las arropas un poco, tiendes un saco, te levantas a las 5 de la mañana. ¿Ahí qué edad tenías? Debió haber tenido unos 14 años, 13 años. 13, 14 años y tendía el saco en el piso del mercado, el San Pablo, que es la parroquia donde crecí, mi parroquia, en el mercado número 2 y luego me levantaba a las 5 de la mañana a hacer los pelitos para venderlos en las ferias libres. ¿Y después eso era fin de semana o después iba al colegio? Era fin de semana y los días de colegio en las tardes, yo estudiaba en las mañanas, salía a recorrer las calles a vender lo que sea. Ya, 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 ya. Yo vendía, o si había un partido un fin de semana en el estadio, iba a vender el estadio o rasbolo. Ya. Si en la tarde eran los fieles difuntos, iba a vender velas al mercado. Es decir, tenía que trabajar, no había tiempo para no trabajar, no tenía otra opción. O sea, ya eso estaba en tu mente, hay que trabajar, no hay un momento. Había que trabajar. Claro. Y cuando teníamos espacios, hacía deporte, con programas públicos que había en ese entonces, danza artística, o taekwondo, o índoro en el barrio, pero trataba de trabajar, hago deportes y estudiar. Realmente fueron las tres cosas en las que me dediqué todo un siempre. Cuando ya llego al colegio, al final, logro asentarme con un negocio, que fue lo que me permitió avanzar más rápido en términos económicos ya a partir del cuarto, quinto año de colegio. ¿Cuál era ese negocio? Era vender queso. Yo terminaba mis clases, corría, tomaba, iba al terminal y me iba con una tina y viajaba hasta Canuto a comprar queso y luego lo vendía en Puerto Viejo. ¿Dónde queda Canuto? Es una parroquia del Cantón Chon. Ya. Está en ese entonces a hora y media, dos horas. ¿Iba para allá? ¿Cogía el queso? Cogía el bus, compraba queso y venía acá a venderlo con una familia a la que quiero mucho en ese entonces, que nos dio las manos y me aprendí el negocio. Ah, ya. Igualmente, me levantaba de madrugada, yo llegaba en triciclo a la universidad. Ya. Ah. En triciclo llegaba, no había para pagar el taxi además. Claro. Terminaba mi negocio rápidamente, me limpiaba en el mismo mercado porque tenía clases a las 10 de la mañana, los sábados, los lunes en la universidad, ahora hay matrículas por materia. Claro. En ese tiempo era clases todo el día. Tenía que, claro, sí. Y yo volaba en triciclo y en triciclo llegaba a mi facultad. Ya. Así que era el único que hacía eso. Recibía bullying al inicio, pero luego recibí mucho respeto y cariño y grandes amigos a los que hasta el día de hoy son mis amigos, aprecio y seguimos juntos con algunos de ellos. ¿Y en la universidad qué estudió? Empecé a estudiar ingeniería en sistemas, soy de la primera promoción de ingenieros en sistemas de la Universidad Técnica de Manaví y mi vida cambia radicalmente alrededor de los 23 años. Ya. Obtengo mi primer título muy joven ya de tecnólogo y empiezo a dar clases en la Universidad Técnica de Manaví. Ah, ¿una vez que ya se gradúa? Mi primer título como tecnólogo. Yo seguía estudiando, luego fui analista, luego ingeniero, luego magíster. Claro. ¿Y quién diría? Y ahora culminando mi Ph.D. becado en Europa, en una universidad pública. ¿Ph.D. en qué? En Ciencias Jurídicas y Educación. Ah, mira tú. En un programa vinculado a la educación, a temas tecnológicos, también investigación alrededor de las competencias tecnológicas en las universidades del Ecuador, de Latinoamérica. ¿Y por qué dices que a los 23 tu día cambió una vez que empezaste a hacer...? Porque empiezo a dar clases en la universidad. Me dan una oportunidad en ese entonces a alguien que admiro muchísimo, Vicente Vélez Briones, y él me da una oportunidad. Y comienzo a dar clases de nivelación. Ya, claro. A los chicos que ingresaban, me tocaba nivelarlos, ¿no? Ya. Yo tenía cursos, yo empecé con 90 alumnos, yo a veces recibía clases de pie, esa era la educación del pasado, que a veces nos olvidamos de aquello. Y empiezo a dar clases, y mis puertas se empezaron a abrir. Luego empecé a dar clases en otra escuela, un año di clases en un colegio muy importante de Puerto Viejo de Cristo Rey, y luego empiezo a trabajar en el municipio, obtengo mi nuevo título de analista, y mi vida empieza a cambiar. O sea, creo mi microempresa que existe hasta el día de hoy, una empresa vinculada a la tecnología, que ya va a cumplir, cumplió ya 23 años. ¿Cómo se llama? Sí, es compro. Es una pequeña microempresa en Puerto Viejo que ha soportado las peores crisis del Ecuador en 23 años, que hemos dado empleo a nuestra gente joven. Que tengo una regla en mi empresa, el que trabaja conmigo tiene que estudiar. Claro, ya. Las reglas en las empresas suelen ser tiempo completo. Mi regla es, si trabajas en CISCOMPU, tienes que estudiar. Y me parece hasta raro, diría yo, porque muchas veces, sobre todo aquellas personas que también han tenido una vida, como la que me estás narrando, una vida que también es muy dura, tal vez el tiempo para el estudio lo consideran más que pérdida, es no me va a dejar la facilidad para yo poder continuar trabajando y sustentar a mi familia. Entonces el estudio se queda al lado, porque una vez más, esto le compete a todos los gobiernos, sobre todo al Estado en general, garantizar la educación por encima de un trabajo infantil o adolescente. Pero bueno, no estamos en estas condiciones ahora y mucha gente se olvida de estudiar para seguir trabajando y llega un momento en donde ya no sabes cómo ascender porque no estudiaste. Y esto es política, o sea, el que entra igual, o viene estudiado o tiene que estudiar. Todos los chicos que han entrado conmigo a trabajar en el negocio, han entrado en el primer semestre de la universidad o terminando su colegio. Y mi regla es que no dejen sus estudios. Y todos han terminado siendo profesionales, incluido el actual, que creo que está sustentando tesis, o ya sustentó su tesis de ingeniero en sistemas la semana pasada. Luego de un tiempo se van. Claro. Y está bien. Pero ya hay otro, sí, claro. Está bien, es lo que quiero, es lo que necesito, es lo que sueño. ¿Por qué no pueden salir adelante? Entonces logran y desean más, tienen que querer más. Claro. Y ya mi negocio resulta, ya no va con las expectativas incluso salariales, profesionales, porque quieren más. Qué bien. El mundo se vuelve, les da hambre de crecer. Y eso me hace feliz. Claro. Y luego dejan, dejan el negocio. Y todos ahora tienen mejores condiciones de vida. Alrededor de 10 jóvenes han trabajado conmigo. Qué bueno. Todos han terminado sus estudios. Qué bueno, qué bueno, sobre todo saber eso y que todavía hay empresas o organizaciones o hombres y mujeres que todavía piensan que la educación es importante. Y por ahí voy ya después hablando del tema de las propuestas. Me dijiste que dos o tres hermanos tuyos habían fallecido. ¿De eso quieres hablar o prefieres no tocar? Son cosas difíciles de la vida. Creo que ya hemos, ya hemos palpitado. ¿En qué momento sucedió eso? Yo era adolescente y niña. ¿Eran dos o tres? Eran tres hermanos. Tres hermanos. Y eso igual, sin entrar en detalles, por supuesto, te toca todavía. O sea, es una fibra algo sensible, ¿no? Siempre es difícil hablar. Perfecto. No lo tocamos. Ya creo que ya, como dices, suficiente en esos momentos. Igual no hay que abusar tampoco de la confianza. En esta primera cita electoral que estamos haciendo aquí en Ingobernables, para que sepan, su candidato a alcalde de Puerto Viejo, Rafael Salto, para que también los que estén comentando y los que estén viendo, pues sepan cuáles son sus propuestas y cuál es también su vida personal. Muchas veces vemos a los políticos como personas fuertes que hablan de política o que hablan de economía y nunca sabemos la parte interna, que bien o no, simpaticemos o no con los políticos. Creo que es muy importante porque más allá de lo que seamos profesionalmente, somos seres humanos y creo que hay que entendernos. Rafael, ¿pero tampoco te quedas atrás porque tienes seis hijos? O sea, si ya te dejamos, ya llegas a los catorce, así que hay que frenar por ahí. Seis hijos, ¿cuántas niñas, cuántos niños? Tres y tres. ¿Tres y tres? Sí. Ay, qué bacán, y ahí nomás, ahí nomás, ¿verdad? No, no, ya no, ya es suficiente. Cerró el negocio. En nuestros tiempos, una frase de mi mamá que se me quedó en la cabeza cuando terminé el colegio, sexto año, terminó el colegio y mi madre me coge en un pequeño balcón que había al frente y me decía, mi hijo, hasta aquí llego, de aquí en adelante es su decisión. Porque en su tema era, yo ya hice todo lo que me corresponde porque ya comienzas a ser mayor de edad, entonces tomas tu decisión. Y claro, ya dependía de mí si terminaba la universidad, lo logré, si ser ingeniero lo logré, ser magíster lo logré, estoy terminando mi PhD, lo logré. Pero ahora los hijos, hay que acompañarlos hasta el masterado, ¿no? Mi hija mayor está haciendo su maestría fuera del país, psicología clínica, mi hija Bianca, y la estamos acompañando hasta esa etapa. Entonces, no le digo en sexto año de colegio, hasta aquí nomás, no. A mí sí me toca acompañar, y eso es lo que hacemos. Es que son otros momentos. Si mi hermano tiene 42, imagínense, mi mamá todavía lo está acompañando. Ay, Dios mío, cuando mi hermano no ves. Pero toca, toca, hacerlo es importante. Claro, no, no, y sobre todo porque la nueva generación, y mi generación también tampoco, creo que tenemos otras expectativas de vida. También, por ejemplo, usted que ya se educó, que hizo esto, que trabajó, que ha conseguido tantas cosas, también puede brindarle otras posibilidades. No todos pasan por lo mismo, me imagino que hay muchos Rafael Santos. Ni deben hacerlo. Exacto. Hay muchísimos ahora que están pasando por muchísimos problemas, por muchísimas condiciones terribles, y no pueden llegar a eso, pero mientras los padres también puedan de alguna forma abrazar eso que tienen, me parece sorprendente. Y a ver, ¿una está estudiando en dónde, me dijo? En Madrid, en la conflutense, está haciendo su maestría. ¿En qué? En psicología clínica. ¿Y los otros? Mis otros hijos están en escuela, en colegio. Mi hijo menor tiene año 10 meses. Ah, es chiquito. Sí, es producto de la pandemia. Ah, mira tú. Claro. Ay, ya, ya, es chiquito. Y la mayor... Sí, con él ya cerramos. Que no venga otra pandemia, entonces. Porque sí, ¿no? Mi hija mayor tiene 24 años. Ah, 24. La mayor 24. Yo fui papá muy joven, así que... Ya, 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 ya. Está bien, está bien. 24. ¿Y el chiquitito qué? ¿No le da guerra? Es feliz. Sí. Es muy feliz. Y por lo tanto, es muy inquieto. Claro. Y tiene la libertad para hacerlo. Es fundamental que vaya descubriendo el mundo desde muy chiquito, así que es extremadamente inquieto. Sí. Entonces decimos que es muy feliz. Ya me imagino, ya me imagino. Pero bien ese término, es muy feliz, es muy feliz el muchacho por todos lados. ¿Y cómo, cuáles son los consejos de vida, teniendo en cuenta su vida? ¿Cuáles son los consejos de vida que le da a sus hijos una vez que van creciendo? ¿Qué es lo que no puede faltar decirle? ¿Qué palabra no puede faltar para ellos? Empatía. Trabajo. Dedicación, disciplina, son algunas realmente. ¿Y son disciplinados? ¿Tú los ves así o? Ay, ay, ay. Unos más, unos menos, pero es parte del proceso. Luego van, pero todos son extraordinarios hijos. Yo no he tenido hijos con la edad del burro. Ya, ya, ya. La famosa edad del burro no los he tenido. Gracias a Dios o a las enseñanzas. No he tenido hijos con la edad del burro. Hijos inquietos, sí. Ajá. Pero nada, nada extraordinario en la que diga, me sacó canas verdes en la edad del burro. Claro. Todavía no. Ya. Hasta los que ya van pasando. Son chicos bien portados, dedicados. Rafael, y si tú le dijeras ahora a los chicos, mira, estamos en una condición terrible, tienen que salir a vender periódicos, a dormir en el mercado. ¿Lo harían? A mi hijo, que no tiene necesidad, le he enseñado que coja el bus. Usa el bus. Eso, parece mentira, es una cosa más normal. Ajá. Pero ellos crecieron en otra etapa de mi vida que pude darle otras condiciones. Sí. Pero mis hijos han aprendido a coger el bus. Quiero que sientan que eso es lo normal, eso es lo cotidiano. Que nosotros no somos la generalidad. Ajá. Esta etapa de nuestra vida no es la generalidad. Exacto. Entonces, que entiendan que hay más allá de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, eso les permite sentir lo que los demás sienten de alguna manera. Claro. Mi hijo me acompaña, sobre todo, algunas de las caminatas en las que vamos conociendo las realidades de las familias en Puerto Viejo. Que a mí lo que yo las recuerdo, las vuelvo a vivir, yo las viví en carne propia. Mi hijo no. Entonces, él va mirando también y va entendiendo muchas cosas que a veces solo las hablaba. Pero una cosa es comenzarlas a vivir de cerca y mirarlas de cerca. Claro. Ahora empecemos por ahí. El tema de la movilidad, sobre todo en ciudades como Puerto Viejo. Yo que vengo de Guayaquil, en ciudades que también se mueven mucho en términos de comercio, de producción. ¿Cómo es el tema de la movilidad en Puerto Viejo? Y sobre todo, si en tu candidatura, en tu propuesta para la alcaldía, tienes contemplado temas de movilidad. Explíqueme un poco cómo es eso. Yo sé que Guayaquil es caótico, por ejemplo. Que hace falta muchas líneas de buses. Que la metrovía está subutilizada, digamos. O sea, hace falta muchísimo más. El tema del tránsito es terrible. Del tráfico es terrible. ¿Cómo es Puerto Viejo? El problema del tráfico de vehículos es un problema en el mundo. Sí, sí. Es un problema que no se... Pero se puede manejar de alguna... Sí. Por supuesto, es una ciudad con menos vehículos que otras. Pero igual, con calles mucho más angostas que otras ciudades. Nosotros hablamos de ir a una movilidad inteligente. ¿Cómo sería eso? Yo creo que hay que comenzar a pensar en formas alternativas de movilizarse. Impulsar. Puerto Viejo del de antaño, de hace dos, tres décadas, era un Puerto Viejo que se movilizaba. Era muy común que la gente anduviera en bicicleta. Era muy común. Luego empezaron a priorizarse los espacios para los carros. Y eso es lo que tú vas viendo ahora. Una priorización en muchos de sus calles para los vehículos. Hay un proyecto de la regeneración urbana que fue financiado en gran parte por Rafael Correa Delgado, con los recursos de la reconstrucción. Y hubo la decisión política de que había que apostarse. Y eso plantea otros conceptos en los que se prioriza al peatón. Pero falta complementar esas propuestas. Hay que generar ciclos en los que se desarrolla la ciudad alrededor de las universidades. Claro. Tienes tres universidades en el caso de Puerto Viejo. Puerto Viejo tiene una vocación por la educación, por el conocimiento. En términos per cápita probablemente es una de las ciudades con mayor número de PHDs también ahora. Sobre todo en el último quinquenio hay un gran esfuerzo. Resultado de esa política pública de la Revolución Ciudadana, hay que decirlo, claro y fuerte. Hemos logrado aumentar solo una de nuestras universidades, tiene casi 200 PHDs. Una universidad pública que va para las 300, para los 300 profesionales. ¿Cuál es esa, la técnica de Manaví? La técnica de Manaví, la Universidad Técnica de Manaví, sin contar la Católica y la San Gregorio. Y hay que pensar en ciclos de movilización porque hay que generar ecosistemas amigables. Como ciudadelas universitarias. Como una gran ciudad. Nosotros por eso hablamos de Puerto Viejo, la ciudad es mar, la capital del conocimiento, la capital inteligente, la capital universitaria. Claro. Entonces tú tienes que generar esos ecosistemas donde la gente sienta seguro, comenzar a generar justamente esos caminos para poder utilizar bicicletas, para poder, de manera segura. Por supuesto. Patinetas eléctricas, minibuses eléctricos. Estamos pensando incluso en esos espacios de calles más estrechas, en un proyecto de minibuses eléctricos que ya existen en el mercado, que te permitan generar movilidad en estos espacios más pequeños. Y eso tiene que ir de la mano también con mejorar accesos a los barrios más pobres de Puerto Viejo, donde no llegan los buses porque simplemente sus calles están destrozadas. No entra un patrullero, no entra una ambulancia, no entra... Solo la inseguridad y entra nomás. Y esos son los desafíos que tenemos que cambiar. Entonces vamos, hay que generar nuevas calles, en el caso de Puerto Viejo, hay que descongestionar. Hay un proyecto que nace en el 2014, un concepto desde entonces se denominaba Ciudad Jardín, planteado también, y hay que decirlo, por la Revolución Ciudadana. Y se crea un nuevo puente que le hacen falta a Puerto Viejo, que atraviesa la avenida del Ejército, la avenida 5 de Junio. Todas estas son avenidas principales de Puerto Viejo. Atraviesa el río, un puente de cuatro carriles, termina en un parque lineal, como parte del concepto de ir rescatando el río Puerto Viejo, avanza hasta la... se junta a las vías de periodistas, la avenida Manaví, y termina en la avenida Real Estamarindo. Eso es urgente hacerlo. Eso también va en el tema de descongestionar Puerto Viejo, vinculado a estos nuevos conceptos de movilidad que tienen que ver con la bicicleta, que tienen que ver con minibuses eléctricos, que tienen que ver con patinetas eléctricas, que tienen que ver con scooters, etc. Claro. Que tienen que ver con invitar a la gente a caminar las calles. Exacto, a caminar, a hacer un poco de parte. Puerto Viejo no es grande, relativamente no es grande. Puedes atravesar toda la zona regenerada, creo que el tramo más largo es alrededor de 500 metros caminando. Hay que empezar a disfrutar la inversión, hay que disfrutar los ambientes, pero sin seguridad ciudadana eso no es posible. Allá voy también, porque a mí me parece excelente en estas propuestas, pero cuando hablamos con la gente en la calle es como, sí, pero si yo tengo mi bicicleta, ¿cómo salgo? Uno, me van a robar, me van a robar la bicicleta, me van a hacer algo, si es una mujer peor todavía, porque usted sabe la situación de las mujeres en el país. Entonces, yo di por un tiempo, por un semestre, clases en la Universidad Técnica de Manaví, y me acuerdo que estaba con los chicos de trabajo social, y yo les preguntaba, ¿no?, que en su comunidad, en su barrio, cuáles eran los problemas que más tenían para conocerlos un poco. Y ellos me dijeron, sobre todo los que más viven en Puerto Viejo, que el tema de la seguridad era importantísimo, porque en cada barrio, no le miento, todos los estudiantes, y eran más de 40, o sea, y eran dos paralelos de 40, todos dijeron que en sus barrios hay consumo de droga, hay microtráfico, los jóvenes están consumiendo droga, hay inseguridad, se meten a robar, o sea, y es un problema que no es de Puerto Viejo, es del país entero. ¿Cómo usted cree que eso podría erradicarse, o tratar de disminuirlo un poco, para que no haya un problema social como ese? Hablando de los estudiantes, solo cierro la idea anterior, y luego te contesto esto, vamos con un programa de becas que estamos hablándolo con las universidades para entregar bicicletas a los jóvenes universitarios. ¡Ay, qué bacán! Que se les permita, dentro de, eso no tiene ciencia, bicicletas que van a ser hechas por la universidad. Es decir, no vamos a comprarlas fuera, ni vamos a importar, es fundamental rescatar el talento que tenemos ahora, que no consigo el desarrollo de Puerto Viejo sin la vinculación con la academia, con las universidades. Si a las universidades le va bien, a Puerto Viejo le va bien. Y vamos con ese programa muy fuerte, que va a significar justamente con el programa de movilidad inteligente, el uso de las bicicletas, con becas que van a ser utilizadas con la universidad, con el municipio, y van a estar a disposición, como en otros lugares. Tocado por mi formación académica a viajar, yo llevo un terminal y están las bicicletas a la mano para cogerla, sin ningún problema. Vamos por ese mismo sentido. Eso es totalmente posible, lo que no entiendo es cómo no se ha hecho antes. Y con relación a lo segundo, la seguridad no solo se trata de dotar de más, que son urgentes, que hasta eso ahora parece una película de terror, pero hasta eso ahora es un sueño. No solo se trata de dotar de más armas o patrulleros a la policía, que es urgente hacerlo, sino que se trata de hacer un gran programa social que permita justamente atacar esas profundas inequidades que se van presenciando en los barrios de Puerto Viejo. Y ahí vamos a tener un desafío que nos hemos planteado. La ley del COTAC te dice que debes de invertir no menos del 10% en programas sociales. Nosotros vamos a plantearnos llegar al 15%. Este es el momento del ser humano, de invertir en la persona. Todas nuestras decisiones van a estar basadas en colocar siempre en el centro a la familia, al ser humano. Y cuando vamos a los barrios y generamos inversión en este concepto de barrios lindos, barrios seguros, yo viví en un barrio, uno de los más inseguros de Puerto Viejo. Gran parte de las personas que conocí en mi infancia, lamentablemente, por esta sociedad que te tira la puerta en la cara o una política pública que no entiende que invertir ahí es urgente, que le hace bien a todos, no solo a ellos, a todos, la mayoría o están muertos o están presos. Pero es lo que quiero cambiar ahora. Vamos a construir en este primer... El tercer problema, esto es una investigación que realizamos en la universidad, que se siente más en las familias, en este rato tiene que ver con las adicciones. Sí, es terrible. Cuando vemos esas escenas terribles de violencia que hoy se reproducen en las redes sociales y un niño de 14, 15 años tiene un arma en su mano. Y ya mató. Y no ha matado a uno, a algunos. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué un niño de 14 o 15 años tiene un arma en su mano? ¿Por qué no estaba en la escuela? ¿Por qué no estaba en un programa deportivo o de arte o de cultura? ¿O por qué? Porque cuando abría la puerta de su casa, lo primero que encuentra es violencia. Claro. Y eso abriendo la puerta, porque probablemente dentro de la casa también lo que veía es violencia, ¿no? Sí, sí. Vamos a metir esa parte. Sí, exacto. Y cuando la sierra mira hacia atrás que no quiere volver a entrar, probablemente hay un círculo de violencia intrafamiliar muy fuerte, un padre que perdió su empleo. Claro. Una madre que no tiene cómo comprarle, un padre que no tiene cómo comprarle la medicina a sus hijos. Le vivimos colocando estos dilemas de vida a la gente en sus manos. Abre la puerta y encuentra una calle en la que nunca ha llegado una obra. Cuatro de cada diez portovejenses no tienen alcantarillado. Y luego... Cuatro de cada diez. Pero es muchísimo igual. Sigue siendo mucho. La gente cree que dice seis de cada diez. Yo prefiero decir cuatro de cada diez no tienen, porque esos cuatro de cada diez representan miles de familias en Puerto Viejo. Claro, claro. Esas son las cosas del Puerto Viejo digno de que hablamos. Ya. Y cuando vamos al barrio también vamos a encontrar y vamos a crear. Nosotros hemos propuesto crear la primera clínica de tratamientos de adicciones construida por la localidad. Buscaremos el apoyo del Ministerio de Salud Pública, pero si no lo dan, lo haremos solos. No hay tiempo que perder. Hay muchos jóvenes o niños. Es el tercer problema más grave que tienen hoy las familias en Puerto Viejo. Si no entendemos que hay que comenzar a generar acciones que permitan rescatar a estos niños o a estos adolescentes que hoy se están siendo atrapados por este problema tan grave de la sociedad, por este problema crónico, por esta enfermedad crónica, lo que vamos a tener es un círculo interminable de más violencia, más pobreza, más inseguridad. Vamos con ese programa de tratamiento de adicciones, una gran clínica, como lo sabe hacer solo quienes hemos crecido en el proyecto de la Revolución Ciudadana, digno de las mejores condiciones para la gente más pobre de Puerto Viejo. Vamos con la recuperación del sistema integral que ya funcionó. Yo lideré la mesa de justicia cuatro años a Londra, en Manaví y en Puerto Viejo, desde el 2013 al 2017. Hoy con mucho dolor, corte a este mes, la tasa de homicidios es la más alta en los últimos 12 años en Puerto Viejo. En el periodo en que lideré la mesa de justicia logramos la tasa más baja de los últimos 15 años, probablemente de la historia en Puerto Viejo. 5,7 en el Ecuador, algo similar por cada 100.000 habitantes, algo similar en Puerto Viejo se logró convertir a Puerto Viejo en los lugares más seguros del Ecuador. ¿Y ahora? Ya no lo somos, porque la violencia nos va atrapando en cada esquina, la gente tiene miedo de salir a las calles. ¿Y qué tipo de violencia hay aquí en Puerto Viejo? Ya, muy similares a las que hay en Guayaquil, hay ya escenas. El robo, sicariato, hay ya sicariato, vacuna, ya empieza a haber extorsión, y si no detenemos eso rápidamente, se convertirá en la conversación cotidiana de los negocios. Y Rafael, o sea, el compararlo con Guayaquil me da paso a mí a que yo le pregunte, porque en Guayaquil tenemos una alcaldesa que siempre dice eso no es competencia a la alcaldía, no es competencia que el gobierno ayude, etcétera, dice claramente que los alcaldes tienen que generar su plan de seguridad ciudadana, coordinan la seguridad con las instituciones que son directamente responsables. Los alcaldes presiden el Consejo de Seguridad. Y además, en el caso de Puerto Viejo, creo que Guayaquil también lo tiene, es una de las dos únicas ciudades en la provincia de Manaví que paga tasa de seguridad ciudadana. Ajá, sí. Y si no somos competencia, competentes, ¿por qué le hemos venido cobrando esa tasa de seguridad ciudadana desde el 2014 a los puertobujenses? Ya. Si no somos competentes. ¿Por qué en los municipios no se preocupaban de eso? Porque no era necesario, porque había un gobierno liderado por Rafael Correa, porque existíamos funcionarios, servidores públicos que liderábamos la política de seguridad ciudadana en la provincia y en Puerto Viejo que si nos preocupábamos permanentemente, todos los lunes teníamos reuniones para evaluar los indicadores, para generar política preventiva. Hoy, ¿qué es lo que sucede en el país? Puerto Viejo no es la excepción, solo es política reactiva. Ajá. y además con una incapacidad terrible en la que casi se reúnen para contar cuántos muertos hubieron, cuántos delitos asaltos hubieron, cuántas nuevas denuncias de extorsión existen, pero no para generar ninguna acción o decisión para poder empezar a resolver eso. No será sencillo recuperar esos indicadores que lo tuvimos ya en ese entonces, pero lo vamos a hacer. es posible hacerlo, ya se hizo y en nuestro caso sabemos cómo hacerlo. Entonces, vamos a entrar fuertemente a recuperar todo ese sistema de seguridad ciudadana en lo que nos corresponda. Por supuesto, no nos corresponde vigilar la seguridad en los centros de rehabilitación del Ecuador, pero sí nos corresponde comenzar a rescatar todo el sistema de videovigilancia del transporte público de Puerto Viejo, taxis, buses, que hoy están... Claro, había botón de pánico, había todo. Casi nada de eso funciona en Londres. Si nos corresponde recuperar todo el sistema de videovigilancia de Puerto Viejo. Claro. El corte que obtuvimos hace 60 días aproximadamente, casi el 40% de las cámaras de videovigilancia no funcionaban en Puerto Viejo. Si nos corresponde ir con una fuerte inversión social en los barrios, en salud, en educación, si es parte también de las competencias de los alcaldes. Si nos corresponde hacer un gran programa de deporte, de arte, cultura, crearle opciones y espacios seguros a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, eso sí nos corresponde y eso también es parte de la seguridad ciudadana. No hay mejor programa de seguridad ciudadana que un extraordinario programa social. Claro, y sobre todo que las personas se incluyan también en estos programas porque usted decía lo de las cámaras de vigilancia y los botones de pánico y claro, eso de alguna forma, al menos hablo como mujer, nos hacía sentir un poco más seguras, saber que en el taxi te montabas y sabía que ahí estaba la cámara, que el botón estaba aquí, que cualquier cosa sucediera y mira lo que está pasando, al menos hablo desde Guayaquil, las chicas que se suben a un taxi y terminan, Dios mío, santo, violadas. ¿Y por qué nunca encuentras al culpable últimamente? No, no, y sobre todo porque ni siquiera la policía y los que están encargados te dan ningún, ni la cámara, ni el video y estaba dañada la cámara y no sé qué, en los buses, por ejemplo. Sí, es un problema de liderazgo también, es un problema de liderazgo fuerte, de conocimiento, de experiencia, de corazón, entender con el corazón, escuchar con el corazón, sentir lo que está pasando y cuando te digo que los alcaldes presiden, ¿sabes quiénes componen los consejos de seguridad? En el caso de Puerto Viejo, el comandante de la policía, el presidente del consejo, el del sistema judicial de Manaví, el ministerio de salud, telecomunicaciones, el representante del gobierno, educación, es decir, todos sus actores, defensoría pública, fiscalía, todos los preside el alcalde. Cuando yo presidía la mesa de justicia, tenía al consejo de la adicatura, que además yo era su máximo representante, el presidente de la corte de justicia, fiscalía, defensoría pública, defensoría, la policía nacional con el comandante en ese entonces, a veces participaba el delegado del gobernador, a veces participaba el delegado del alcalde. ¿Cuánto yo hubiese querido tener todos los representantes que se tiene un alcalde? Créeme que hubiésemos logrado muchísimo más. Si hicimos historia en esa época, vamos a hacer mucha más historia teniendo todos esos actores en una mesa, porque hay que rescatar el sistema entendiendo que ahí se atraviesan todos los actores vinculados a toda la política social y a toda la política de seguridad ciudadana. Claro, eso es muy importante. Con recursos, con decisión, con inteligencia, con conocimiento, con experiencia, con corazón. Así es, y involucrando sobre todo a la ciudadanía. Cuando yo, antes de empezar la entrevista, así conversando, le decía, ¿y cómo se arregla esto? A nivel general y sobre todo en Puerto Viejo, usted me dijo educación. Y yo dije, pero bueno, educación tampoco, digamos, que es tanta la competencia de un municipio. ¿Por qué me dice que esto se arregla con educación y cómo en su candidatura o en su alcaldía, digamos, puede implementar el tema de la educación para contrarrestar todos los problemas? No consigo el desarrollo de ninguna sociedad. No está en mi cabeza, no es posible, sin vincular a la academia, a la educación, en el marco social y en el marco económico. Te pongo un ejemplo en el tema económico. en el caso de Puerto Viejo, capital universitaria, capital inteligente. Cada estudiante universitario que decide venir a Puerto Viejo y escogerla para formarse nos deja no menos de alrededor de 5.000 a 5.500 dólares anuales. En el caso de Puerto Viejo, ese dinero va directo a los bolsillos de la familia, de los negocios que en el caso de Puerto Viejo, 8 de cada 10 se componen de este tipo de negocios que te voy a nombrar. Restaurantes, el que vende cebollado, el que maneja un taxi, el que maneja un bus, el que alquila un cuarto, el que vende empanadas, el que saca copias, el que vende tecnología. ¿Dónde dejan los estudiantes ese dinero? En ese tipo de negocio. En la diversión, porque también los jóvenes se divierten. impulsar, ahí hablamos nosotros de quinto eje de Puerto Viejo unido, el desarrollo vinculando a las universidades, a la tecnología, a la innovación, significa que la universidad también va a tener mayor posibilidad de abrir las puertas para más estudiantes, más plata circulando en Puerto Viejo y circula el dinero aquí. Cuando tienes un dólar en tu bolsillo sigue siendo un dólar, pero cuando el dinero sale de tu bolsillo circula. En los últimos años, en la capital Manavita, tuve un ejemplo muy, como profesora, a mí me dolió mucho, una investigación, porque ya nuestros jóvenes investigan, ya desarrollan. En el caso de Puerto Viejo construyeron un robot para detectar fugas de agua potable. En la capital es muy común que hayan fugas de agua. un prototipo, una tesis, costó alrededor de 7 mil dólares y pidieron apoyo a la municipalidad, a Porto Aguas, así se llama la empresa, para que financien el siguiente prototipo y es muy probable, altamente probable, si no es cierto, que hubiésemos tenido ya ese robot a disposición de la ciudad para detectar fugas de agua potable. Se negaron. No. Semanas después invirtieron en temas similares 800 mil dólares con extranjeros. Claro. Si esos recursos se hubiesen invertido con nuestra gente, nuestro talento, nuestros profesionales, la plata se quedaba aquí. La universidad contrataba más profesores, ingresaba más estudiantes, contrataba más gente de Puerto Viejo, desarrollábamos innovación, tecnología, probablemente estuviéramos vendiendo a otras municipalidades. ¿Por qué no poder ser Puerto Viejo la capital del conocimiento, del desarrollo, de la innovación tecnológica? Claro. No hay ninguna diferencia entre un portovejense talentoso, con mucho cariño, entre cualquier extranjero talentoso. En circunstancias tan difíciles, hay que ver a Puerto Viejo como una gran familia. Primero, la familia de Puerto Viejo. Hay mucho talento y los ecuatorianos y los que vengan acá, bienvenidos a dejarnos cómo desarrollar más innovación y tecnología, pero agregarle valor a la economía local, pero primero Puerto Viejo. Eso puede significar 60 millones de dólares adicionales a la economía local, esto está estudiado, parte de nuestro plan de desarrollo económico, va a significar agregarle solo en ese sector, en ese clúster de educación, Puerto Viejo es por vocación en una ciudad de servicios, un cantón de servicios, puede significar agregarle a la economía local no menos de 60 millones de dólares más circulando y eso va a significar más platita en los bolsillos de las familias. Y sobre todo cuando usted hablaba del tema de los extranjeros, no es porque sean de otro lado, sino porque también hay que priorizar lo que viene de acá y si hay mucho talento y si hay muchas ganas y si hay mucho conocimiento pues también es necesario priorizarlo y sobre todo apoyar a lo que es nuestro y en Manaví es quimera también de muchísimas de muchísima talento de personas que quieren trabajar y que tienen muchísimas ganas. Entonces es importante eso y en el tema de la seguridad cuando hablaba de las cámaras de seguridad y los botones justo en... ¿Sabe cuánto nos cuesta recuperar el sistema de vigilancia de Puerto Viejo? Alrededor de 500 mil dólares y nos acabamos de invertir en fiestas y en conciertos que son bonitos a todo el mundo nos gustan los conciertos disfrútenlo. Sí. Esa es la prioridad. Claro, esa no es la prioridad por supuesto. Y sobre todo es como darle... El pecho se te cae encima y me voy a comprar un televisor de 70 pulgadas LCD. Es que también hay que aprender... Es que hay que aprenderlo de... Hay momentos y momentos. Hay momentos y momentos y eso es... Hay que aprenderlo no solo desde las casas sino a nivel ya general a nivel de comunidad a nivel de alcaldía y de gobierno. Claro, cómo vamos a estar haciendo fiestas, cómo vamos a estar celebrando y diciendo sí, vamos a ver fútbol, vamos a repotenciar estadios y vamos a traer aquí a las Libertadores, pero... Una fuente, le dicen cascada, una fuente que nos costó 400 mil dólares, es bonita. Pero ahí... Era la prioridad. No era la prioridad, claro. Entonces... Claro, es que hay complementos también, es complementos. Está bien, sí, sí. Pero se trata de la vida ahora. Sí, lo que le comentaba del tema de la seguridad es sobre todo en México que estuvimos precisamente entrevistando a Rafael Correa, estuvimos en el transporte público y ahí es muy interesante cómo tienen y esto es una posibilidad que le doy a todos los candidatos también que vean cómo se maneja el transporte público en otras ciudades. En México tienen ¿cómo se llamaba? Son los buses, ¿no? Como una metrovía, digamos, que tienen allá y hay un vagón solo para mujeres, por ejemplo. conozco. El Rosado. Sí, lo conocí. Me parece maravilloso. Es extraordinario, de hecho, ya estamos mirando eso de agregado. Sí, es que eso tiene que potenciarlo. Es fundamental crear espacios más seguros para nuestras mujeres. Es fundamental y urgente y necesario. Y Manaví es una ciudad que lamentablemente hay que decirlo. Eso es una política que la implementó el DF, creo que en los últimos dos, tres años. Sí, pues. No existía. Es que la violencia, a ver, hay dos cosas, ¿no? Primero tú dices que es feo, ¿no? Que tengamos que separarnos porque igual nos van a violentar. Pero por otro lado dices, pero es que esto es lo que está pasando. Hay que tener una alternativa, ¿no? Y yo creo que Manaví, Esmeraldas y Guaya son las ciudades más violentas en términos de violencia intrafamiliar y sobre todo violencia de género, violencia contra la mujer. Y creo que hay que desarrollar alternativas, no solo en educación, en proyectos comunitarios y también en el tema del transporte público. Rafael, ¿por qué ser candidato alcalde? O sea, ya tiene el PHD, ya tiene la maestría, ya tiene los seis hijos, ya tiene todo esto. ¿Por qué dice, no, vamos para la alcaldía? Nunca ha sido dirigente, o sea, en términos de alcaldía y eso, nunca ha sido. No, es mi primera vez que soy candidato, en este caso, a la alcaldía de Puerto Viejo. Pero yo empecé, mi gusto por la participación política desde el sexto año del colegio. Ah, bueno. Entonces, siempre fui, en el sexto año del colegio inicié mi participación, fui candidato al colegio nacional medio, el colegio más grande de la provincia y uno de los más grandes del Ecuador y luego en la Universidad Técnica de Manaví fui candidato al consejo universitario, al curso, gané todas mis elecciones en la Universidad Técnica de Manaví. Vaya ahí. Entonces, sí hay ese gusto, pero ¿por qué ahora ser candidato a alcalde? Dos cosas. Una, a mí me apasiona, tengo una vocación por lo público, el servicio público. Yo creo que lo público, haciendo las cosas extraordinariamente bien, transforman vidas de manera positiva para siempre, para la gente que más lo necesita. Yo soy resultado de una política pública oportuna. Y si funcionó, yo sé que funciona y sé cómo hacerlo para que eso funcione para... Porque eso lo puede Rafael Salto. Creo que todos pueden hacerlo. Y lo segundo, porque soy parte de un proyecto político que significó la revolución ciudadana en los mejores tiempos, probablemente en los últimos 100 años en el Ecuador. Los mejores indicadores de seguridad, los mejores indicadores de educación, de salud, de obra, fueron de la revolución ciudadana. Hay que regresar urgentemente a esa política pública. A pesar de que está totalmente polarizado el país, dividido el país, pensando que los que son correístas son corruptos, el que no es correísta sí está bien, a pesar de que hay toda esa división y ese odio también entre partidos, sobre todo al correí. Hay que dejar de ponerle etiquetas. Si quieren poner esa etiqueta, bien. Pero se trata del proyecto político. ese proyecto de salud, de educación, de trabajo, de la obra pública, de la seguridad ciudadana, eso es la revolución ciudadana. Pero si no le quieres decir revolución ciudadana, no le digas revolución ciudadana. Si no le quieres poner el nombre de Rafael Correa, no se lo pongas. Pero ese es el proyecto vital de vida que es urgente recuperar para el Ecuador. de eso se trata. Un proyecto vital de vida que es urgente recuperar para el país. Y ganar la alcaldía en Puerto Viejo es empezar a recuperar ese Ecuador de la salud, de la paz, de la educación, de la obra. ¿Es la primera vez que se lanza alcalde? Es la primera vez. Y por revolución ciudadana de una. Soy un leal militante del proyecto político. En ese proyecto crecí. Ese proyecto siempre he estado. Nunca, ni por un segundo, le di la espalda ni a los compañeros, ni a nadie que decidió quedarse. ¿Y cree que Manaví está listo para otra vez votar por la revolución ciudadana? Manaví siempre ha sido la casa de la revolución, ese bastión de la revolución ciudadana. Siempre los manavitas somos leales, somos gratos. Sabemos que estamos mejor con Rafael Correa. Nunca nadie invirtió tanto en Porto Viejo. Cuando tú vas a Porto Viejo y caminas en sus calles, las grandes obras fueron hechas por la revolución ciudadana. El hospital de especialidades, 100 millones de dólares, ECU-911, registro civil, gran parte de la regeneración urbana, más de 20 millones solo después fue la reconstrucción en intervención en vías urbanas, repotenciación del hospital, incluso tenemos dos hospitales, escuelas del milenio, programas de salud, programas para niños. Solo en los dos últimos años, de 2016 al 2018, en Porto Viejo invirtieron 300 millones de dólares. Nunca antes en la historia se ha invertido. ¿Cómo? Parque de Las Vegas. ¿Cómo es posible negar eso? No es posible. De eso estamos hablando. Y ahora, ¿qué pasa si no gana Rafael Saltos? ¿A dónde se va? ¿Otro Pachéde? ¿Ha contemplado esa posibilidad? Porque a veces no queremos pensar y no lo digo como pájaro de mal agüero. No, 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 no he pensado en esa posibilidad, pero si eso sucede, sigo con mi vida. Yo soy profesor universitario, tengo mi microempresa, he hablado con mi esposa, tenemos un trato por mi pasión, por el servicio público y la política, dedicarme ya al 100% a mi familia. Tenemos un trato, ¿no? Sí, es que, mira, ¿quiénes son los más sacrificados cuando uno toma estas decisiones? La familia. La familia, claro. Los hijos, mi esposa, son los más sacrificados. Claro. No es sencillo, a veces se cree que uno está en la política y no, no, para mí es muy importante mi familia. Mi vida es estar vinculada a los jóvenes, a la educación, pero, claro, mi esposa dice, oye, hemos cedido en esto, que ella también me apoya muchísimo, crees que este es el momento para hacer este cambio, hacer este viraje urgente que requiere el Ecuador, que requiere Puerto Viejo y tiene todo, tengo todo su amor y su apoyo, pero, hay de por medio también eso, ¿no? Oye, ya. Ya. Pero igual te veo con mucha confianza, ¿no? O sea, estás confiado de que se puede. Cuando llego a los barrios, es imposible no mirar los rostros, te invitan a pasar a la sala. Esa es Manaví también, es que es una belleza. Eso es, Rafael Correa en muchos casos. Sí. Entonces invitan a pasar la sala, te escuchan. La gente necesita a veces un abrazo. La gente... Que lo escuchen. Y pasamos haciendo eso, escuchando a nuestra gente. De hecho, será una de nuestras características, es mi característica de vida, siempre escuchar. Y es lo que vamos a hacer. Una administración, un gobierno abierto, en la que cuando me vayan a buscar a la oficina van a encontrar un cartel en la que van a ver en qué barrio estoy ese día o con qué familia estaré hablando, escuchando, sintiendo, decidiendo con ellos. Claro. No voy a ser un alcalde encerrado en la oficina. voy a ser una administración, un alcalde que va a estar siempre con su gente escuchando lo que sucede. Rafael, ¿tienes algún plan para el tema del turismo? Porque en Manaví justo hablaba en una entrevista anterior con el prefecto y hay muchas cosas que hay que potenciar. A nivel, no solo de alimentos, porque es una maravilla, hay playas, hay bosques, hay rutas, etc. Pero cuando uno piensa en Manaví, yo al menos no digo me voy a ir a Portoviejo a turistear. Tal vez buscas otro lugarcito que si Manta, que si lo otro, pero Portoviejo tiene muchísimo para ver. ¿Has pensado en cómo potenciar esto? Pero por supuesto, nosotros apostamos a que este sector, este clúster, pueda significar entre 15 a 20 millones de dólares más en la economía local. Hay que comenzar a mirar el desarrollo integral de Portoviejo y cuando hablamos de desarrollo integral hablamos justamente de potenciar estos sectores turísticos en el sector rural de Portoviejo, desde las montañas, de San Plácido hasta las playas de nuestra querida parroquia Crucita, estos corredores turísticos que hay que urgente potenciarlos con una vinculación estrecha con Leonardo, con el prefecto, que también es quien tiene las competencias en los sectores rurales. Hay que rescatar urgentemente todo el malecón de Crucita. Ahí hay una inversión de un proyecto que fue ya, que son de los recursos del terremoto que nos han quitado y nos quieren devolverle a Manaví alrededor de 500 millones ahí. Ya existe el proyecto del malecón y de los espegones de Crucita. Es urgente recuperar nuestra playa. Es una inversión de alrededor de 15 millones de dólares que va a potenciar el turismo en Crucita. Tenemos el proyecto de los corredores turísticos. Además, en el caso de Portoviejo es patrimonio gastronómico, es capital de la gastronomía. Alrededor del 30% del turismo mundial ya se va decidiendo en función de la comida. Entonces, ahí tienes un gran potencial. Tenemos expresiones artísticas, culturales, tenemos un cerro, Jaboncillo, que según algunos investigadores solo se ha realizado una investigación de alrededor del 3%. Es decir, que también, y nuevamente, ves cómo entra la academia, cómo entra la educación, cómo entran las universidades, cómo potenciar. Por eso lo logró Machu Picchu en Perú. No es porque viniera un mago, sí, o al inicio una intervención de expertos desde afuera. Pero crearon las carreras alrededor de cómo potenciar el Machu Picchu. Ahí es urgente la academia, por eso yo no consigo el desarrollo. Ahí tenemos todo ese corredor en Picoasá, en la parroquia Picoasá, el Cerro Jaboncillo, el tema gastronómico, el tema cultural. Mira, Picoasá, son detalles que la gente sepa. Probablemente sea en las parroquias con el mayor número per cápita de músicos de Puerto Viejo y probablemente del Ecuador. ¿En serio? Claro, ahí más de uno toca las bandas populares, las bandas de pueblo o un músico. Las grandes orquestas o músicos que se han juntado alrededor de Manaví y Puerto Viejo, casi siempre hay un Picoasá. Ah, mira tú. Ahí hay música, ahí hay arte, ahí hay cultura. No solo hay comercio que es fundamental, que es una tierra altamente emprendedora, pero ¿cómo no aprovechar nuestras cascadas de San Plácido? Mire, yo ni siquiera sabía de esas cosas. Hay cascadas en San Plácido, el tema de Chirijo, que es la tierra de mi padre, una de las parroquias más pequeñas rurales de Puerto Viejo. Se ha potenciado muchísimo el turismo alrededor de una inversión hecha por la prefectura, en la tablada de Sánchez, etcétera. hay que urgentemente generar todos estos proyectos que requieren impulso, requieren obra pública, requieren recursos ángeles en sus primeros impulsos y también en el tema de los emprendedores. Esto es muy urgente, querida Londra. Los emprendedores, soy profesor de emprendimiento e innovación de la universidad, soy emprendedor desde que tengo uso de razón de mi vida, sé de los fracasos, sé de los éxitos y sé desde la academia esa materia muy bien. Hay un problema de la comercialización de nuestros emprendedores. Con mucho esfuerzo algunos han surgido, pero hay que pensar en el mundo. O sea, el mundo cabe en la palma de tu mano ahora. ¿Cómo logramos a través, por eso hablamos de un nuevo pacto institucional, vamos a crear la oficina de inteligencia comercial y la oficina de acompañamiento agrícola? Nunca se ha pensado en esto en Puerto Viejo. Esta oficina de inteligencia comercial también está pensada en nuestros productores agrícolas y nuestros emprendedores y cómo los acompañamos para que sus productos, los que ya están maduros y los que estén por madurar, vamos a tener programas de fortalecimiento de imagen, de conceptos, de marca, porque es fundamental de cómo vendes el producto y luego acompañarlos en la comercialización, colocar estos productos en las grandes cadenas nacionales y en el exterior. Ya. Hace poco estuve en una feria de emprendimiento, saboreé una jalea de maní de un emprendedor de Calderón, un joven estudiante universitario de la facultad de administración, exquisita, estamos disfrutando en casa. Créeme que ese producto entraría fácilmente en este día. Claro. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué los han dejado solos? Nosotros no los vamos a dejar solos. Perfecto, muy bien. Oiga, y como buen manaba, ¿qué es lo que mejor le sale? ¿Baila? ¿Canta? ¿Cocina o qué? ¿Qué es lo que mejor le sale? Bueno, me encanta cocinar. ¿Qué plato le sale mejor? El ceviche, el caldo. El ceviche está muy fácil también. Hago, hago, pero hago de todo, hago un buen seco, hago una buena menestra, hago un buen caldo de fideos, hago un buen caldo de gallina, hago un buen saco de gallina. ¿Le gusta estar en la cocina, cocinar? Es parte de mi distracción también. Hay que preguntarle a su esposa si cocina por ahí. Sí, sí, no, no, el de los platos, suelo inventar cosas, un buen espagueti, o un buen fideo, pero, si me preguntas de todos los platos, ¿cuál es el que más disfruto? El caldo de fideo, casi mi madre. El caldo de fideo. ¿Su mamá todavía está viva? Mi mamá cumplió 82 años hace poquitos días, hace poquitas semanas le pusieron un marcapasos en su corazón. Caramba. Pero está bien. Todavía sigue, sí, está bien, sigue braviando, todavía sigue. ¿Siente orgullo por usted? ¿Se lo ha dicho? Siente mucho orgullo por todos sus hijos, por mí, por supuesto. Qué bueno. ¿Y sus hermanos qué le dicen cuando ya lo ven? ¿Las hermanas? Sí, las hermanas, sí. Obvio, se ríen, algunas les da miedo, tienen temor. Cuando estuve al frente del sistema de la mesa de justicia, que era vinculada a la seguridad ciudadana y al sistema judicial, en la provincia de Nameda, y en el Ecuador, yo fui la máxima autoridad administrativa del sistema judicial del Ecuador, tomamos decisiones muy duras, muy, muy duras. Seguro algunos no me quieren, pero estoy inmensamente seguro de que son muchísimos, muchísimos más los que nos quieren. Logramos transformar ese sistema judicial, lo convertimos en un sistema digno, oportuno, siempre pensando en las víctimas, en los usuarios, en que se cumpla la ley para todos y por supuesto asumiendo con absoluta responsabilidad lo que me correspondía. Y en ese marco tomamos decisiones duras. Hay algunos que no les gustaron nuestras decisiones, que sé que alrededor de esas decisiones había una familia alrededor de esos servidores públicos, pero mi rol era salvaguardar un servicio óptimo, oportuno, transparente, honesto con la gente que acudía. Ya de por sí ir al sistema judicial no es agradable, significa que tienes un problema. Lo mínimo que debe suceder es que acudes al servicio y además obtengas un sistema como el que con mucho dolor hoy estamos viviendo nuevamente. Mira, yo tuve un discurso en el 2013. Nunca imaginé que volviera a pasar. Mi primer discurso fue y recuerdo claramente nunca más una resma de papel a cambio de una sentencia. Y lo logramos. Hoy eso nuevamente está sucediendo. ¿Quieres tu sentencia? Te mandan a comprar la resma de papel. Eso no es posible. Eso fue lo que cambiamos. El sistema hoy destruido que tiene el país y que sabe la gente mayoritariamente que está recibiendo fue el que yo recibí y lo transformamos con los mejores indicadores. Cuando yo inicié el 60% de las audiencias eran fallidas. Eso significa impunidad. Cuando dejamos el sistema lo dejamos con los mejores indicadores de control de audiencias del Ecuador. de cada 10 o una no fallaba. Eso es el camino. Hay que rescatar todo el sistema. Por eso hablamos de seguridad, por eso hablamos de coordinación, por eso hablamos de integración, de política pública, por eso hablamos de liderazgo, de fuerza, de corazón, de entender lo que está pasando. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder y ya para terminar ¿perros o gatos? Los dos no tengo preferencia. Tengo perro y tengo gato en casa. ¿Cuántos perros tienes? Un perrito y un gatito. Además soy el abuelo del gato porque el gato me lo dejó mi hija y yo lo cuido mientras ella está. Está equilibrado, está bien. ¿De qué equipo de fútbol es? Liga de Portoviejo y Emelec. ¡Qué bien! Pero qué bien. Ya van... Los manavas saben, los manavas saben de esto. A ver, ya sabemos entonces que el biche, perro y gato está un poco equilibrado ahí y lo de Emelec. ¿Música preferida? Romántica, una buena salsa. La salsa le gusta, ¿sí le hace el baile? Sí, sí, no soy maranto ni bailando, pero sí, sí. Un buen merengue. Claro. ¿Qué tipo de películas también, o se da tiempo para ver películas? Soy muy llorón con las películas. Ya me imagino. Soy muy llorón con las películas, a veces con mis hijos y pasamos llorando y viendo la película. Pero me gustan documentales o películas que tienen que ver con alguna historia en particular. Para hacernos llorar, sí nos gusta llorar. Sí, sí, sí. Y tiene momentos libres y en sus momentos libres ¿qué es lo que más le gusta hacer? Algo que es este domingo, como siempre como le pregunté al inicio, este domingo voy a hacer esto que me gusta. ¿Qué es lo que le encanta? Estar con mis hijos en la cama abrazados o con mi esposa viendo televisión o cocinar un poco. Tranquilo. Y si podemos ir a la playa. Realmente muy calmado porque cuando tienes una vida tan activa y ajetreada lo que menos quieres es salir. Entonces prefiero quedarme en casa con ellos abrazados riéndonos y verlos ser felices haciendo desastres en casa. ¿Rafael Saltos tiene enemigos? Yo creo que no, pero si alguno de ellos que se sintieron afectados con nuestras decisiones probablemente sí. ¿Y qué, por ejemplo, si los viera o si alguien le dijera tú eres mi enemigo o le mostrar a ese tipo? Me pasó algo en mis caminatas. Sí, ¿qué pasó? Una anécdota fuerte. Conocí entre una casa y nosotros vamos a las casas y tocamos las puertas y conocí a la hermana de uno de los servidores en los que tuve que tomar una decisión. Y empecé a hablar, a presentarme y al final ella me dice yo sé quién es usted y me dice usted decidió esto en relación a un familiar. y me dijo la verdad es que pensé que era diferente. Creo que me han contado una mala historia. Ya. Y al final dijo que iba a votar por mí. Sí. La hermana de una de las personas afectadas por nuestra decisión, la hermana. Claro. Esto me pasó es real, no voy a nombrar, me pasó en Andrés Rivera. Entonces seguro que la gente ha hecho conciencia incluso con los que tomamos decisiones fuertes saben que se equivocaron. ¿Eres un hombre rencoroso o no? No, en lo absoluto. ¿Sabes perdonar? Sí, pero perdonar no significa tirar al traste de la basura lo que sucedió, no tengo memoria. Perdono, pero nunca olvido dice por ahí René de Cayetres. Si no te vuelven a hacer lo mismo. Claro. Yo soy feliz y creo que el secreto es no... ¿Reconoces tus errores? Pero por supuesto, cada día. Pregúntale a mi esposa. Sí, sí, ya le voy a preguntar, ya le voy a preguntar todo esto. Qué bien, Rafael. Muchísimas gracias. Hay otras preguntas, pero sé que más adelante también tendremos más oportunidades porque hay que conocer a todos los candidatos. Estuvo cómodo en la primera cita, lo hice llorar. Sí, 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 pero gracias. Pero es que usted es sensible, no es que ya no es algo mío, es que es sensible. Sí, definitivamente. Somos sensibles pero firmes, ¿no? Sí, sí, sí. Sabemos tomar decisiones. Perfecto, Rafael. Así que muchísimas gracias por esta primera cita en Manaví. La verdad es que me ha encantado conocerlo y sobre todo conocer la parte de su story y yo me imagino que también todas las personas que nos están viendo están felices también con conocerlo. Espero que se haya sentido bien esta primera cita. Muy bien, gracias, muy agradable, me hiciste llorar. Es importante también mostrarle nuestra alma a nuestra gente. Así es, el corazón. Así es, muchísima suerte Rafael porque se viene durísimo la campaña, así que nada, toda la suerte del mundo y adelante por Porto Viejo. Éxitos, soy Rafael Saltos y voy a ser su alcalde. Ahí está Rafael Saltos, es candidato alcalde de Porto Viejo, así que es su candidato, no usted ve a primera cita electoral para que lo conozca de su vida personal, para que conozcas también sus propuestas electorales y políticas, sobre todo por su ciudad. Ya lo sabe, esto es primera cita edición electoral para conocer a sus candidatos. Aquí hemos presentado a muchos candidatos, ahora estamos en Manaví también para conocerlos a ellos. Si usted cree que hay alguno que debe venir a primera cita, dígale, oye, Alondra está entrevistando a los candidatos, vaya para allá y ahí entonces conversamos. Así que nos vemos en otra primera cita. Chao. 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 Chao.